Buenos días, muy buenas noches, como siempre. Un saludo para todos los amigos que se encuentren en cualquier país del mundo porque sé que la maravilla del Internet nos hace llegar a cualquier parte del mundo. En este momento estoy hablando desde un sitio muy lindo, muy hermoso, se ve a los palacios de Buckingham Palace en Londres. Quiero manifestar algo muy lindo, aprovechando esta naturaleza tan hermosa que tengo alrededor. Nosotros realmente, si entendemos y comprendemos que somos naturaleza, que nuestro origen real es naturaleza, es más, nuestro cuerpo vuelve a la madre naturaleza. Eso que nos indica que si nosotros estamos acordes a la naturaleza, la naturaleza nos da todas las enseñanzas que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos ir a una universidad, ni a un colegio, ni a ningún sitio para comprender nuestro origen, nuestra esencia y de dónde realmente venimos y vamos. Nosotros somos una creación, pero esa creación es parte de la naturaleza y esa naturaleza es nuestra maestra. Cuando estoy hablando de este tema tan interesante, quiero dar a conocer algo muy importante. Es que la naturaleza nos va a enseñar que su armonía, si observan las flores, las plantas, los animales, viven en una armonía. Esa es la clase que nosotros vamos a recibir. Si nuestra vida, si no la tenemos en armonía, acorde a lo que somos, que es nuestra naturaleza, vamos a tener problemas gravísimos. Vamos a tener problemas de salud, vamos a tener problemas emocionales. La armonía la tenemos que lograr y la armonía se logra lógicamente también en el silencio. Y si observa la naturaleza, tiene una armonía y tiene un silencio, tiene una sincronicidad de belleza, de plenitud, de armonía, de inteligencia. La naturaleza funciona con inteligencia. Cada una de estas plantas que vemos alrededor, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros árboles, tienen una conexión, tienen una armonía, tienen una vibración. Esa vibración es la frecuencia que vamos a buscar. La naturaleza es nuestra maestra. Nuestros indígenas nos lo daban muy claro y nos lo explicaban muy claro. Siempre tenían un respeto hacia la naturaleza. Es más, hacían unos rituales donde el sol, las estrellas, el agua, la lluvia, le daban un respeto y le hacían un ritual de respeto, de honor, de agradecimiento. Tenemos que agradecer el sitio donde nacimos. Tenemos que ir a ese sitio donde nacimos y hacer un ritual de agradecimiento por permitirnos estar en este momento, en este espacio de vida, disfrutando de esta maravilla que nos da. Tenemos que vivir también en armonía, en silencio, en inteligencia, en afecto. La naturaleza es la madre, la madre de todas las clases, la madre de todos los ejemplos. Nosotros nos hemos salido desafortunadamente y nos hemos ido fuera de nuestro mundo natural y nos hemos inventado un mundo artificial, no acorde con la naturaleza. Mucho cuidado que ahorita la tecnología está buscando que todo sea artificial. Nuestros alimentos artificiales, nuestra distracción y la búsqueda de alegría en la supuesta tecnología nos pretenden explicar que ahí vamos a encontrar la armonía y el equilibrio y la felicidad. Y no es cierto. Nunca, nunca, absolutamente nunca debemos alejarnos de nuestra naturaleza, alimentarnos con nuestra naturaleza, conectarnos con la naturaleza, pisar de vez en cuando el huésped, la hierba, el pasto, es una bendición. Hacemos contacto de energía con nuestra madre naturaleza, vincularnos de forma efectiva con un árbol, compartir con los animales. Los animales son afectuosos y cariñosos. Ellos te dan la clase magistral, no te juzgan, no miras a qué hora llegan, ni lo que haces. Simplemente son ellos, unicidad. Ellos no se preocupan si están bonitos, si están hermosos, simplemente son ellos. Nosotros sí nos preocupamos en nuestra falsa realidad si tenemos maquillaje, si tenemos un vestido adecuado, si nuestra clase social va de acuerdo con nosotros. Nos hemos inventado algo falso, totalmente ridículo, fuera de nuestra naturaleza. Los animales no se preocupan, ni siquiera por sus alimentos, porque ellos saben que lo van a encontrar, porque la tierra nos provee de alimento. Desafortunadamente nos hemos hecho propietarios de la tierra. Y realmente la tierra no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Antiguamente nuestros indígenas nos explicaban muy claro, cuando alguien necesitaba cultivar algún producto, iba a cualquier parte, a cualquier terreno y lo cultivaba. Sacaba el fruto, respetaba la naturaleza, le agresía a la naturaleza, y todos comían y todos disfrutaban. Ahora nosotros tenemos el falso ego que nos está indicando de que yo soy propietario tuyo como persona. Ahora, creo que soy dueño tuyo, y creo que soy dueño de la tierra, y creo que soy dueño del sol, creo que soy dueño de los mares. Nos están cobrando impuestos por usar el sol, ahora nos van a cobrar impuestos por mirar la luna, no sé. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos en una falsedad, nos hemos alejado de nuestra realidad. Por favor, tenemos que despertar. No podemos seguir en esta falsedad de vida. La tierra es algo que no le pertenece sino a todos, no a una sola persona. Y hoy en día se matan por tener propiedades, hoy en día se enfrentan por tener gas, petróleo. ¡Qué absurdo! Nosotros pensamos que nosotros somos dueños, uno, dos o tres, cuatro familias que están gerenciando este planeta que son dueños de la tierra, del gas, del petróleo. Pero nosotros estamos creándonos una falsa expectativa porque realmente esa tierra y esos beneficios que brinda la tierra nos pertenecen a todos. Podemos y debemos volver a nuestros ancestros. Cultivar nosotros nuestra comida, nosotros cultivar y saber qué estamos comiendo porque ya no tenemos seguridad de lo que estamos consumiendo cuando vamos a un supermercado. Ya es algo curioso. La comida natural es carísima. Ya hay centros especializados para comidas naturales, para ciertas personas y la comida artificial te la ofrecen y te la venden baratísima en cualquier supermercado supuestamente en estos países de primer mundo. Pero ese producto realmente no es natural. Está híbrido, está mezclado. Entonces tenemos unas ideas donde vamos a creer que saliéndonos de nuestra naturaleza, de nuestro origen, de nuestra esencia, vamos a lograr la salud mental, física. Vamos a lograr realmente es que tener poder, salirnos de allí. Es el grave error del ser humano. Nosotros tenemos muy claro. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Primer punto. La naturaleza le pertenece a todos los seres humanos y ese fue el regalo más grande que nos dio la creación. Para todos hay terreno, para todos hay espacio. Y es verdad, hay tierras donde realmente la gente no puede ir porque están grupos armados posesionados de esas zonas. Pero realmente hay tanta tierra y hay tanto mar y hay tanto agua y hay tanto fruto que nos da suficiente alimento a todos. No esas ideas irracionales que necesitamos reducir población porque no alcanza el alimento. Hay suficiente alimento para todos, pero tenemos que respetar la madre naturaleza, la bendición. Miren todo lo hermoso que hay atrás. Eso es una bendición. Nosotros somos eso. Nosotros somos esos árboles. Nosotros somos esas flores. Nosotros somos esos pescados. Nosotros somos todos estos hermosos frutos que nos ofrece la naturaleza. Somos eso también. ¿Cuándo vamos a comprender que estamos unificados? Somos una sola energía, una sola vibración. Y que todos si nos relacionamos como es la naturaleza, tranquila, acorde, en paz, en coordinación. Los animales tienen un conocimiento, un conocimiento que le llamamos sabiduría porque nacieron con ellos. No necesitamos que nos expliquen a nosotros cómo vivir. Los animales nos explican. La naturaleza nos explica cómo vivir en armonía, en organización, en respeto, usando lo que necesitamos y respetando y devolviendo con todos sus elementos a madre naturaleza, a otra persona que lo va a necesitar. Pensemos en nuestros hijos. Si destruimos, como están en este momento destruyendo el planeta a cambio de dinero, miren el problema que tienen en China que no se puede ni siquiera oxigenar y respirar. Se ha vendido todo a cambio de polución, a cambio de industrias, a cambio de billetes. Y billetes son papeles pintados. Esa es la realidad. Y hemos otorgado un valor a un papel pintado a cambio de nuestra naturaleza y nuestra vida. El oxígeno es lo más hermoso y es lo que te permite la vida. Y no podemos acabar con el oxígeno. Tenemos que tener conciencia. Tenemos que expandir esta idea a través de todo el planeta. Tenemos que respetar el sitio, la madre que nos acoge, que nos arropa, que nos brinda todos los climas, los cambios. Pero estamos alterando los climas. Observen, ahorita con este proyecto HART que está sucediendo, que hay un aparato en cada país, Europa, América, Rusia, definen y determinan dónde va a llover, dónde va a haber sequía. Y la gente lo comprende y no entiende. Lo que son los chentras, lo que está sucediendo en el espacio, tirando nanotecnología para poder controlar y manipular el clima. Esto es horrible. Nos estamos volviendo locos realmente. Nos estamos volviendo inconscientes, pensando que somos dueños de la tierra, del clima. Y estamos alterando todo. Estamos acabando con nuestra propia comida, con nuestra propia casa. Esta es nuestra casa, nuestra tierra. Por favor, conciencia, despertemos ya no más con estas ideas. Los cambios climáticos son anormales. ¿Cuándo van a comprender eso? No son normales. El verano, el otoño, la primavera ya no existe. En verano hay invierno, en invierno hay primavera, caen torrentes. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salen granizadas en un momento de verano? Ese desajuste lo está ejecutando el hombre, el hombre inconsciente. Y mucho cuidado con esto. Respetémonos, respetemos a los demás y dejémosle una herencia a nuestros hijos. Más adelante seguimos hablando. Con mucho cariño estoy a Porde y vamos a expandir esta conciencia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.